Ya me pruebo, me precibo un yone ¿Vasca lista? Ya perdimos Ya perdimos Efe Zotaco Oh my, oh shit Ok, qué curioso que no me quiso pelear este güey Tal vez entendió Que mi crítico es superior al suyo Chingao, yone, mami, ya vio Le demostré con el minion ¿Quién manda aquí? Le metí un criticazo Que no se le va a olvidar a ese yone ¿No he perdido ni un minion? ¿Soy así de bueno? Oh my god 20 minions a los 2 minutos, mis clips ¿Cómo es que soy tan bueno? Bueno Ve, que tú te moriste Me hiciste perder un minion ya Me vi toda la serie de Resident Evil ¿Cresident Evil cuál? Y no me gustó que el último, el de Viaje Ah, el juego Yo pensé que era la peli Y dije, ¿cuál serie? ¿Existe eso? No, la peli Me equivoqué pues Aquí hay uno de estos Doble kill ¿Qué? Tenía la ignición y me lo robó el mando No me gustó cuando dice No me digas spoilers Steps, yo no he visto nada Perdón, bro No te lo creo Chaval Yo estaba a punto de ver 9 horas de Tyler One Jugando Village Vamos a ver Carreando con Kalista Como Manzana le enseñó Uy, justo como Manzana te enseñó ¡A la madre! ¿Cero 3? ¡Qué asco este es! ¡Es el mismo Pyke! ¿Cómo puedes perder contra ese Pyke? No puedes decir nada Porque te enseñaste a ser humilde ¡Mita madre! No te vayas a quedar Morir mucho no quiere decir humildad No es igual No es una equivalencia ¿Will that es regalar el Nashor? ¿Will that es morir? ¿Will that es regalar el Kits? ¿Es cierto? No tengas una errónea idea ¿Will that es dejarte una pentakill? ¿Dejándote todos a uno de vida? Uy, su ulti por ulti Qué asco No quería gastármelo Pero man Easy game ¿Ya ves Steps? Así es como no se fidea No Así no es como no se fidea Steps Te enseñé justo para que supieras Mi zona es muy mala 0-4 Nunca salió en línea Nunca No manches A la madre 0-5 Steps Ya no te voy a seguir diciendo Nada más quiero que veas Tu propio score Para que te des cuenta Amigo Y el Mita Me está siguiendo tus pasos 0-2 va Me gustaría agarrar ese shutdown Quiero ir I'm coming Ojito What Tiene ulti Así que no quiero entrar Más porque tiene más ese Bueno, gasto Todo este Wow Tiene lluvia de espadas Le pasó lo mismo que a mí con cartas Me da unas collones Y ya Sus Q's Tienen muy poquito Cooldown Ya se moriste ¿Va a tirar su ulti para llegar? No Ok Nice Ando con el Steps jugando una partida de LoL Lo más que me está fideando mi partida Y la humildad de Steps ¿No que te estabas fideando? Steps va a 0-6 Ahora mismo estás igual que la Uff La Queen del inicio Estás fideando a decirme mi score bro Steps, estás igual Lamento informarte amigo Ay, creo Te lo liaste también en la partida del Chaco No es cierto Sabes que es mentira ¿Eso quiere venir contra mí? ¿O qué pedo? Thank you Yo te carreo Steps Por fin Por una partida Déjate carrear amigo Nada más que No seas encarreable Déjate fidearte Te moriste otra vez Eso es troleo No mames No mames Soy muy buena Steps Te dije que te carreo esta partida Y eso que no tenía ulti Tienes razón Steps Siempre en el juego Alguien fidea Esta vez eres tú Y esa vez es el John enemigo Disculpame Es que lo estoy disfrutando mucho Usualmente soy yo el que fidea Steps Tienes que entender Ese es mi punto de vista amigo Por fin El C le agarró Key Let's fucking go Que la pides al menos Fue a mí Pero como por qué harías eso Shit man Por su pinche CC No me dejó ponerme la Q Se agarró un shutdown gordito El wey Ok Vengo al stream de camera Para ver que tanto grito Man Es que miran esto El Steps Está fideando Es una novedad eso Eso nunca sucede Pero ya no lo voy a decir Porque este es mi amigo Y no hay que darle Mal a Juju Va a llegar el Filustix tal vez con su Sí se escucha la lluvia ¿No? Supongo Pleno multivin No No No, no se escucha Si le subo volumen Un poco ¿La lluvia? Está lloviendo mucho acá No, no, no se escucha nada Es mal Tengo triple bro Doble nomás Muy bueno ¿Cuántos minutos tengo igual? Me hacen falta 30 Para ser chingón Para tener niveles de Irelia De farmeo Sacar inhibidor ahorita No creo que sea correcto Pero lo voy a hacer Listo Es hora de fugarnos Me duele muchísimo La panza Cabrón Me van a deportar Porque soy un tío Antico Ya no te preocupes No te preocupes No me interesa de cuerpo ¿No? Shit Va a 0-8 Es que sí está muy feo ¿Quién te ganó la línea? ¿El Pyke o el Draven? Pyke El Draven es muy malo Se lo hizo Sí 6 veces Mira cómo mato al Johnny A ver No le vayas a kills ¿Eh? Mira cómo lo mato Nomás Mira Igual si alguien te llega Ahí es trolear Porque ya no vales mucho Como persona vales mucho Steps Pero como jugador de LOL Ahorita Muy poco Quiero ver la kill Quiero ver la kill No 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 mames No Steps En mi ranked bro No quiero bajar Holy shit Ya ganamos Igual No mal Me llevamos a sacar el video Espero que me atrevea Y lo No 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 te preocupes ¿Tú crees que yo haría eso Steps? ¿Tú crees que soy Sosa? ¿Tú crees que yo haría eso Steps? ¿Tú crees que yo haría una miniatura Con un chamaco X de Google Con cara de troll ¡No es cierto! El Sosa hace eso No 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 ¿A dónde corres mijo? No hay a dónde Uy Perro Ayuda Steps Es tu kill Tu primera kill Tengo ulti Ya no quiso el vato No Y esa ulti Esa ulti del pike A ver ¿Se deja ver o no? No se deja No la tiene Pues Uy Ya me pruebo Me persigo un jone Yo tengo un video así Se llama ¿Cómo vencer a Trindamer? Ser Trindamer Y luego es filas Quitándole el ulti Hola Menudo KS Menudo KS que me hicieron Steps Esta es la primera vez en tu vida Que vas a ganar una partida 0-9-0 ¿Cómo te sientes? Me siento No puedo creerlo Wey 0-9-0 Y va a ganar ¡Oh cállate! Shit Amigo Este es otro nivel Steps ¿Tiene cuánto? What? No creo O sea Estoy el segundo Es verdad Si El set farmeo muy feo ¿Me lo dejas Steps? Ya que yo te estoy carreando Puedo Porque ocupo el mana Gracias Steps Eres un crack Asumo que me lo dejaste ¿No? No tengo robo de vida Así que no sé Qué tan fácil Pueda hacer esto para mí Uy A ver si no viene el fiddlesticks Igual tengo ultidad Pero pues Se puede Se puede Steps Por favor Gana esta partida Con 0-9-0 Va a ser la primera vez Que no consigue nada Wow Amigo No sé qué hubiera pasado Esta partida Si no hubiera cargado Ay Ay Se quedó uno de vida Oh ya se murió El Silver Disculpa Los enemigos de Silver Si se murieron Me voy a morir yo también Me voy a morir yo también Pinches tú Al final Qué grosero Era mi momento De brillar Let's Go Ah la primera Pesó que lo mataron sin ti Menos gané Con una participación Pero ahí salga Ya Se acabó la partida Ah por fin Puedo Me dañé tanto la panza Cabral GG Well played Steps GG bro Qué grande No Como dijo Vladimir Steps Como dijo Vladimir Una paja Y a dormir VLADEMIR VLADIMIR